Laja, la primera vez que fui a Laja me quedé muy, muy, muy feliz. Me acuerdo muy bien, comí unos callos, catarina, como con un puré de colinabo. Y ahí me fascina cómo cocina, creo que tiene una libertad y una expresión como pocos. Y también es un sueño, es un lugar de ensueño tener el huerto al lado de tu restaurante y ni siquiera que tus verduras pasen por un refrigerador, eso me parece fascinante. Y bueno, los vinos que hace también el Charro, ahí me parecen riquísimos, bebo mucho Ulloa. Pues es que hay miles de lugares que me gustan mucho aquí.